¡Gracias! 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 Bueno ahí está la decisión técnica ¡Un aplauso para ellos! Que se siguen ganando el día con un paname de los títulos de la Sique Y a ti eliminan una y pasan dos eso es lo que me cuesta en tiempo entonces, ustedes siempre dan un requisario ¿Listo? A la cuarta de tres sale uno. Uno. Dos. Y tres. En fin. Sabe una pausa para ellos. Un esfuerzo de llegar hasta esta instancia. Vamos a estar así.